Las vacaciones de Navidad suelen significar un paro muy importante tanto para los escolares como para los profesores. La vuelta tras las vacaciones suele ser algo dura, pero que va, que va. Hemos comprobado la ilusión y las ganas con la que los escolares de Cádiz han vuelto a las aulas. La vuelta al cole es muy ilusionante. Hemos empezado este año con nuestra música de inicio y hemos expuesto la música del concierto de Año Nuevo, La Marcha Radensky, porque nos hacía ilusión empezar con mucha energía. Los niños vienen encantados, exultantes de energía y súper ilusionados, contándose unos a otros lo que los reyes les habían dejado. Bien, ha estado bien, ha sido genial. A mí me ha ido bien. Me he levantado a las ocho y con muchas ganas de venir al cole, estar con mis amigos, ver a las profesoras y todo eso. Es que me lo he pasado muy bien con los regalos y todo eso, pero tenía ganas también de hacer tareas y de hacer cosas. Me ha costado un poquito levantarme por la mañana, pero al final me he levantado bien. He levantado un poco temprano, me he levantado a las siete y me he levantado con muchísima alegría de venir al colegio. Hombre, me hubiera gustado seguir en la cama, pero bueno, es lo que hay. Y con los regalos, todo perfecto y genial. Nueve. Tenía sueño. Temprano. A los siete de la mañana. Y comí una caza. Que me ha dado alegría venir al cole.